Se aprecian tres grandes bultos, una con el tronco del cuerpo, otra con la cabeza y otra con la víscera del mismo. Es este el escabroso relato del hallazgo que la madrugada de este martes conmocionó a Santiago. Arrinconadas en un paso bajo nivel, deshabilitado frente al penal Santiago 1, las partes del cuerpo de una mujer aparentemente joven ardían en llamas. Fue un grupo de transeúntes quienes al pasar por el lugar sintieron un fuerte olor a carne quemada. Los que dieron alerta a carabineros. Observan una gran fogata y posteriormente a las tres horas encuentran el resto de que al parecer lo que señalan las personas, el cuerpo de un animal. Y cuando empiezan a escarbar se percatan de una mano, razón por la cual llaman a carabineros. Según la policía las condiciones en que quedó el cuerpo no permitieron establecer la identidad de la persona en el lugar, como sucede en otros casos. Tampoco pudo levantarse el registro de huellas dactilares, pues sus manos estaban totalmente calcinadas. Es entonces este tatuaje de flores rojas con borde negro dibujado en el pecho izquierdo de la mujer, la principal pista para determinar de quién se trata. Como le digo, es importante para nosotros identificar a través de familiares con este tatuaje. Obviamente tenemos la posibilidad de obtener ADN para hacer peritajes comparativos. No obstante, estamos en recién en diligencias preliminares. Primero lograr la identificación del cadáver y sobre eso la brigada de homicidios está avanzando. Sobre el motivo de este brutal homicidio aún no hay una tesis clara y menos sobre el paradero o identidad del o los autores. Tampoco se encontró rastro del acelerante que se habría ocupado para incinerar el cuerpo. Las cámaras de la autopista también serán periciadas para determinar si existe algún indicio que guíe la investigación sobre este impactante caso.